Buenas tardes, les agradezco la presencia de Data en la entrega de diplomas de nuestra primera promoción de maquillaje aquí en el Instituto Mariano Moreno, en nuestra nueva sede de Asunción, Paraguay. Invitamos a los que quieran acercarse a los nuevos cursos. Estamos en Avenida República Argentina, 1206, esquina de Las Palmeras. Bueno, en nuestro teléfono 602 521 o estamos al 0992 80 84 88 en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, ISMM Paraguay. Y bueno, les agradecemos la presencia de todas las alumnas de Zulma, la primera promoción. La esperamos para todo lo que se viene, maquillaje profesional, uñas esculpidas y demás cursos del área de belleza. Hola, soy Zulma Rojas, maquilladora profesional. Nos encontramos aquí en el Instituto Mariano Moreno en la ciudad de Asunción. Estamos culminando este primer grupo de capacitación en maquillaje profesional. Los esperamos el año siguiente para los siguientes cursos en la sede del Instituto Mariano Moreno. Ahora vemos la entrega de certificados de esta primera promoción que culmina en este sector. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!